Un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla. Sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama El Sabor de la Sal de la Tierra. Las películas pueden emocionar, entretener o aterrar. Pero también pueden ser enormes herramientas didácticas o piezas de propaganda. El concepto de propaganda siempre ha tenido en el cine de Hollywood muy mala fama. A menos que estemos hablando de los cortos probélicos que los estudios produjeran durante la Segunda Guerra Mundial. En general, la idea de que una película, es decir, un producto, exigiera abiertamente su ideología o su intento de transmitir ideas sobre el mundo era considerada un pecado en Hollywood. Las películas, dijo alguna vez el director John Ford, se hacen para alegrarle la vida a la gente. No para recordarles las penurias que les esperan afuera de la sala del cine. Dado que John Ford fuera uno de los inventores del western, con todo el peso político que el género tuvo en sus años dorados, llama la atención el rechazo del director hacia el reflejo de ideologías políticas en pantalla. Pero la actitud de Ford era la de muchos. Y por eso, cuando en 1947, numerosos miembros de la comunidad hollywoodense fueron llamados a declarar al Congreso, la industria miró al costado. Los convocados a declarar estaban bajo la sospecha más terrible de esos años, la de ser simpatizantes comunistas. Y quien los estaba convocando era el temido Comité de Actividades Antiamericanas, encargado de fiscalizar la supuesta infiltración de la izquierda en sindicatos y organizaciones dentro de Estados Unidos. Algunos de los interrogados se negaron a contestar las preguntas del comité y se volvieron parias. Hollywood dejó de contratarlos y muchos decidieron emigrar a Europa o incluso al Tercer Mundo. Otros se volvieron expertos en trabajar bajo seudónimo o usando nombres ajenos, como fue el caso del guionista Dalton Trumbo. En ese clima de terror y persecución laboral, el director Herbert Biberman, uno de los acusados por el comité, dio con sus huesos en una cárcel tejana, donde estuvo por más de seis meses. Su delito era haberse negado a contestar las preguntas y además haber sido acusado por otros colegas de ser un instigador y un líder comunista. Tras salir de la cárcel sin trabajo ni posibilidades dentro de la industria, Biberman fue convocado por uno de los sindicatos mineros más poderosos del país. Lo requerían a él y a otros artistas censurados por su simpatía de izquierda para que trabajaran en un proyecto muy singular. Estamos hablando de La Sal de la Tierra, de 1954. La Sal de la Tierra es una película extrañísima, incluso a tantas décadas de su estreno, financiada y auspiciada en su mayor parte por los mismos sindicatos dentro y fuera de Estados Unidos, fue atacada desde el inicio de su filmación por el gobierno norteamericano, por agentes del FBI y por simples furibundos anticomunistas que se dieron el trabajo de ir a las locaciones a dispararla a los actores. Pero, ¿qué despertaba tanta mala leche acerca de la película? Bueno, en primer lugar La Sal de la Tierra estaba basada en un hecho real, una huelga de mineros en Nuevo México que se inició en 1951 y se extendió por más de 15 meses. La huelga hizo noticia en todos los diarios del país y además recibió apoyo solidario de lugares tan distantes como India y la Unión Soviética. En segundo lugar, La Sal de la Tierra era una producción independiente hecha de espaldas a Hollywood, lo que significaba que ciertos requisitos insolayables en una película regular, como por ejemplo la aparición de estrellas famosas o un final feliz de fantasía, acá eran prescindibles. Y en tercer lugar, la producción de la película apostó por darle la mayoría de los papeles principales a personas del lugar donde se rodó el filme o a miembros de distintos sindicatos. De los más de 50 roles con líneas de diálogo en el guión, apenas 6 fueron ocupados por actores profesionales. De hecho, uno de los protagonistas de la historia, el minero y huelguista Ramón Quintero, fue interpretado por Don Juan Chacón, quien en la vida real era presidente de un sindicato y tenía cero experiencia actoral. Para que Chacón fuera capaz de rendir una actuación aceptable en pantalla, fue clave la ayuda y presencia de una actriz profesional junto a él, que era la mexicana Rosaura Revueltas. Bailarina, profesora, escritora y actriz de carrera en cine y teatro, Rosaura aceptó trabajar en una película de antecedentes tan extraños porque le interesaba el papel de Esperanza, la mujer del protagonista. Y es aquí donde el impacto histórico de La Sal de la Tierra se redobla. Porque si bien era una película panfleto al estilo de La Corazada Potemkin sobre la necesidad de que los trabajadores se unieran, lo que marcó el destino final de la película fue la figura de su heroína. La historia parte en el descontento de los mineros mexicanos hacia sus patrones estadounidenses, que les niegan los derechos y beneficios que los mineros anglosajones tienen de entrada. Luego de un grave accidente en la mina y de una acalorada discusión en el sindicato, los mineros se van a la huelga. Durante varias semanas bloquean el camino a las minas y evitan que los patrones les reemplacen con rompehuelgas. Pero la compañía invoca una ley hecha a la medida de los empresarios, que dice que todos los mineros que marchen bloqueando el camino serán arrestados. La huelga parece condenada. Sin embargo, entonces las mujeres de los mineros proponen aprovechar un vacío legal. El texto de la ley dice que los mineros pueden ser arrestados, pero no dice nada de sus mujeres. Así comienza la segunda parte de la batalla contra la compañía. Mientras sus hombres miran a lo lejos, las mujeres bloquean la ruta a las minas con carteles que hablan de igualdad y justicia. No le temen a la policía. Ni siquiera los gases lacrimógenos consiguen dispersarlas. Y con el pasar de los días, mientras su mujer Esperanza se vuelve una de las líderes del piquete, Juan Chacón debe hacerse cargo del hogar y de cocinar para sus hijos. Dos tareas impensadas para un hombre mexicano de su generación. Su orgullo de macho debe ceder ante las necesidades del grupo y ante la voluntad de la propia Esperanza, quien la baralla junto a las otras mujeres descubre una vocación nueva y una dignidad que hasta entonces solo era reclamada para los hombres. Igualdad en las calles y también igualdad en los hogares empieza a ser la consigna de las mujeres huelguistas. La lucha por una vida mejor se ha dividido en dos frentes para el matrimonio Chacón. Está el duelo de voluntades contra la compañía minera, pero además ahora está la tensión al interior de una pareja sometida a presiones inimaginables. La Sal de la Tierra fue estrenada en apenas 15 salas de cine, de los centenares que existían en Estados Unidos en 1954. Muchas de las funciones fueron canceladas debido a protestas antisindicales y la actriz Rosaura Revueltas fue arrestada y enviada de vuelta a México bajo el alegato de que usaba un pasaporte falso. Jamás volvió a trabajar en una película estadounidense. Las pocas reseñas que tuvo la película en diarios y revistas fueron tibias y a veces directamente irónicas. Por ejemplo, a raíz de una función especial en Nueva York en 1963, el prestigioso crítico Andrew Sarri se escribió las tres ideas principales de la Sal de la Tierra, la solidaridad de clase, la fraternidad racial y la igualdad entre sexos son declamadas una y otra vez como un sermón de la escuela dominical. A pesar de eso, la reputación de la película creció con los años. Lejos de volverse un artefacto de época o una pieza de kitsch revolucionario, el filme de Biberman comenzó a ser exhibido con frecuencia en sindicatos, sedes vecinales, aulas universitarias y comunidades feministas a lo largo de todo el mundo. El académico Noam Chomsky fue uno de los comentaristas que mencionaron el aspecto o uno de los aspectos más relevantes de la Sal de la Tierra en comparación con los cientos de películas supuestamente sociales que Hollywood ha producido hasta hoy. En el filme, explica Chomsky, no se idealiza ni mitifica a ningún líder. El drama no gira en torno a los sacrificios que un solo individuo hace para sacar adelante la lucha. Lo interesante de la Sal de la Tierra, sobre todo en estos días de redes sociales, es que dejan claro que las batallas sindicales fueron procesos en los que se avanzó a merced a la voluntad de miles de personas anónimas. Después de todo, no debe ser casualidad que el estado que persiguió a los creadores del filme sea el mismo que hoy domina la industria gracias al cine de superhéroes. En 1992, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le concedió a la Sal de la Tierra el más alto honor oficial que un largometraje puede recibir en ese país. La seleccionó para ser preservada en los archivos del Registro Nacional de Filmes, debido a su significado cultural y estético. Pero a la larga, después de todo esto, ¿cuáles eran las exigencias de los mineros? Aquellas que pusieron a la compañía en pie de guerra y que iniciaron un enfrentamiento de casi un año y medio. Lo que los mineros pedían era ganar lo mismo que sus colegas anglos, tener condiciones mínimas de seguridad, acceder a baños dentro de las faenas y tener agua caliente en sus casas. La Sal de la Tierra es hoy día una película libre de copyright y se puede ver en distintos lugares de la red. No les tomó mucho tiempo. Ellos votaron para atacar en el año 93 de frío. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Ahora fue el tiempo para nosotros ir. No quería. Nunca he estado en una reunión de reuniones. Pero el otro dijo, un ir, un ir, un ir. El Contador de Películas